¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este es tu programa Lo que ellas quieren. Y esta semana dedicada a los caballeros vamos a platicar de esto que ellos hacen muy bien. Es el arte de acortarse la vida. Y usted va a decir, ¿cómo puede decir que nosotros nos acortamos la vida? Mira, sí, mire, actualmente el promedio de vida de la mujer es de 84 años contra 78, 80 en el hombre. Y no hay ninguna ley biológica que diga que los hombres tienen que durar menos que las mujeres. La realidad es que las mujeres nos atendemos mucho más en el ámbito de la salud que los hombres. Se ha hablado de que hoy los hombres se cuidan más, pero no la salud. Créame que no la salud. Se cuidan más en cremas, gastan más en cremas, gastan más en ropa, gastan más en tratamientos faciales, en algunas cirugías. Pero en salud, lo que se llama en salud, la realidad es que no. Yo le pregunto, ¿cuál es la palabra que puede poner a un hombre en estado de fuga? Médico. Usted le menciona a su hombre que tiene que ir al médico y en ese momento, por supuesto, es una palabra que le temen. Y yo me pregunto, ¿cómo un hombre puede llevar a su hijo al doctor si no es capaz de llevarse a sí mismo? ¿Y por qué le tienen tanto miedo? Bueno, vamos a ir descubriéndolo en el transcurso del programa. Vamos a ver por qué los hombres realmente el tema del día de hoy se llama el arte de acortarse la vida. Y sus participaciones las recibimos con muchísimo gusto. Yo ayer los escuché muy calladitos, muy calladitos. Cuando tienen la oportunidad de hablar y de decir algo a su favor. Hemos hablado como esta masculinidad tóxica parece ser que dice que cambió, pero la realidad ayer, haciendo como un recuento de lo que platicábamos ayer, es que en realidad no cambió. Campanearon a otro lado, se fueron al otro extremo y tienen una oferta de algo que a las mujeres no nos interesa. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ofrecen, la ternura, la sensibilidad, pues es algo que nosotros tenemos y no hay esa sensación de contención con un hombre, como definimos el día de ayer, blandengue. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer un hombre para tener una nueva masculinidad, para encontrar un patrón diferente? Y esta es una de las cosas que ustedes podrían hacer. Romper los paradigmas de aguante, de resistencia, en donde sí cambiaría muchísimo la concepción que ustedes tienen de sí mismos de hombres. Y a nosotros, créame, nos alivianaría muchísimo el trabajo, porque cuando usted se enferma, uno, si se enferma y muere, bueno, pues ya se murió, queda la viuda, los hijos, una madre de verdad dolida y por una enfermedad que pudo haberse atendido. Yo le voy a dar algunos ejemplos en el transcurso del programa para que vea cómo de verdad no existen las mismas campañas para promover la salud masculina que la femenina. ¿Cuántas veces usted no ha visto? Traemos hasta moñito rosa para prevenir el cáncer de mama. ¿Cuántas veces no ha visto usted la manera en como una mujer puede autoexplorarse las mamas y que nos dicen que lo hagamos cada mes? ¿Cuántas veces no ha escuchado usted promociones para que las mujeres vayamos a hacernos el Papa Nicolau? Y ahora que viene marzo, que es el mes, el 8 de marzo de Internacional de la Mujer, va a haber promociones de Papa Nicolau, promociones de mamografías, promociones de densitometrías. Yo me pregunto, ¿cuántas campañas usted ha visto en la televisión de que le digan cómo se tiene que palpar los testículos? Ni una. Al menos yo no he visto ninguna. No sé, las personas que estén aquí en el medio, si hayan escuchado alguna vez o hayan visto en la televisión alguna campaña de cómo usted debe de explorar sus testículos. Por supuesto que no. Y quiero decirle que una de las enfermedades por las que hay más muertes de hombres es el cáncer en el testículo. Cáncer testicular es una de las enfermedades de verdad que en este momento están despuntando. Cáncer de próstata. Saben muchos hombres que después de los 40 años tienen que irse a hacer su examen de próstata y esto significa hacer un tacto rectal. Pero prefieren morir de cáncer de próstata, pero vírgenes del ano. Entonces vamos a darnos cuenta cómo esto, todo esto contribuye a el arte de acortarse la vida que es producto de una masculinidad tóxica. Le voy a dar nuestras vías de contacto para que participe con nosotros 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta y podemos empezar a postear. Y si usted está por llegar a su oficina y no quiere dejar de escuchar el programa, bueno, le digo que usted puede sintonizarnos vía internet en nuestra plataforma www.zona3.mx. Entonces, regresando a este asunto de la salud, las mujeres acudimos al médico la gran mayoría de las veces por prevención o por el cumplimiento de una rutina. Por ejemplo, si estamos embarazadas, vamos para que nos hagan todo nuestro chequeo prenatal. Si estamos, si la primera vez que tenemos una menstruación, vamos acompañada de la madre con la ginecóloga o el ginecólogo para que nos explique, para que nos diga qué es lo que va a suceder en nuestro cuerpo, cuáles van a ser los cuidados. La madre se acerca a la chica, le explica todo lo referente a la higiene, a las toallas femeninas, le dice cuáles son las mejores. Cuando nosotros ya estamos en una edad reproductiva, vamos anualmente por lo menos para nuestro papá Nicolau. Después de los 40 años o de los 35 empezamos a hacernos nuestras mamografías. Después de los 50, cuando llega nuestra menopausia o la premenopausia, vamos para que nos hagan una evaluación hormonal, para que nos den un tratamiento sustituto de hormonas o de fitohormonas y lo hacemos siempre por prevención. Un hombre no, un hombre a menos que sea una situación extrema va y esto ocurre en todas las edades y en todos los niveles socioeconómicos. Resultado, hay más varones en los talleres mecánicos que en las salas de espera de los médicos. Y esta es una dramática realidad y no la que nos proponen diciéndonos o vendiéndonos la idea de que hoy los hombres de verdad se cuidan más. Realmente creo que hoy los hombres sienten este súbito apasionamiento por su propio cuerpo. Pero si usted va a un gimnasio, va a ver en el área de peso libre pujando cualquier cantidad de hombres. Pero en las clases de salud como pilates, como yoga, como todas estas clases de salud, ahí va a haber dos, tres hombres. Porque como están llenas de mujeres que hacen pilates o mujeres que hacen el bodyguard o mujeres que hacen yoga, por ejemplo. Pero hay muchas más mujeres que hombres y en el área de peso libre hay muchos más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque en el peso libre van a desarrollar músculos. No importa si se lesionan o no se lesionan. Pero ahí va a haber ustedes hombres así como muy musculosos. Pero con respecto a las clases de salud, va a haber muy, muy poquitos. Realmente yo creo que hoy los hombres sí están más interesados en su cuerpo, pero en la imagen de su cuerpo. Porque entonces ahora están mucho más interesados y las cifras no nos dejarán mentir en cremas cosméticas, cuidados para el cuerpo. Hoy gastan en perfumes, en algunas cirugías también, el botox, el tinte, el implante de cabello. Pero en el chequeo anual, yo no digo que no sean, que sean todos. Pero la gran mayoría de los hombres no lo hacen. Ciertos hombres están dispuestos a consumir cualquier cosa siempre y cuando los haga ver mejores, mujeres, tanto en su piel como en su cuerpo y son los llamados metrosexuales, están dispuestos a tomar cualquier pastilla que los haga más potentes. Yo recuerdo un comercial que decía, no es para los que no pueden, sino para los que quieren más. Sin ningún control de si lo pueden tomar, de si su corazón está bien, si su presión arterial, si no tiene ninguna contraindicación con, no. O sea, ellos quieren más, no más salud. Quieren verse mejor ante la compañera. Entonces, créame que no hay ninguna razón científica del por qué los hombres no asistan al médico. No es porque sean más fuertes. La realidad, creo que la consecuencia de esto es la masculinidad tóxica. Siga con nosotros. Vamos a seguir hablando de usted, caballero, en el arte de acortarse la vida. 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.